Es que hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero saberlo y entenderlo Ayer me apresuré, luego mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Y hoy quiero saberlo, quiero entenderlo Ayer me apresuré, luego mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Y hoy quiero sentir, no depender Soy libre de hacerlo, solo déjame ser Independiente a lo que piensen los demás Con mi propio pulso hoy soy capaz de estar en par No necesito a terceros para llegar allá Hoy yo tengo mi templo para meditar No necesito escuchar al que debería callar No necesito al que no sabe a dónde va Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Y quiero saberlo, quiero entenderlo Ayer me apresuré, luego mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien El hombre habla más de la cuenta El cuerpo siente que hay una fuerza Si ya golpea entonces ve y abre la puerta O espera que alguien más lo haga y tú de él dependas No necesito más que las plantas Para llegar y conectarme a vibraciones altas Si mucho caminas, pero a dónde vas Si yo no sé mucho, pero sé cuando alguien va pa' atrás Así que hoy quiero sentir, quiero saber No me interesan los discursos de ayer Déjame ser lo que tenga que ser Que si me equivoco del error aprenderé Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Y quiero saberlo, quiero entenderlo Ayer me apresuré, luego mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero saberlo, quiero entenderlo Ayer me apresuré, luego mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero entenderlo, quiero entenderlo Ayer me apresuré, mis pulsos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Y hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero saberlo, quiero saber no preguntarlo Sí Sí Gracias por ver el video